Hola amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este, el último programa de el mes de diciembre del dos mil veintitrés y el primero que seguramente van a ver en el año dos mil veinticuatro. Quédense con nosotros, ya estamos comenzando el programa, ya estamos arrancando la información que hemos hecho un resumen de los últimos acontecimientos que se han suscitado en el mes de diciembre del dos mil veintitrés para presentárselos a todos ustedes. Quédense, le damos la bienvenida a todos los cumpleaños, muchas felicidades, a todos los que están disfrutando ya preparándolo del fin de año y o viéndonos en el año nuevo, cualquiera de las dos cosas, qué bonito, ¿Verdad? Como este es el primer programa, el último programa del dos mil veintitrés y el primero del dos mil veinticuatro. Vámonos con la información y empezamos. Así se vivió una reseña muy breve de lo que fue el informe del presidente urbano Bautista Martínez de Playa Vicente, Veracruz, gracias al trabajo de cobertura de nuestro compañero Roberto Aquino. Les digo en mi lengua zapoteca que gracias a todos por estar aquí presentes, por venir a acompañarme en este segundo año de resultados. Que Playa Vicente está muy agradecido por nuestro gobernador, ahí le enviamos nuestros saludos y agradecimiento a través de su persona. Muchísimas gracias. Decirles que en este segundo año de gobierno hemos avanzado enormemente en nuestras metas que nos comprometimos a cumplir. Un ejemplo de ello es la carretera de Playa Vicente a isla con 24 kilómetros autorizados por nuestro gobernador. Hemos avanzado igual con las pavimentaciones en las calles de las entradas y salidas de las localidades. Es importante comentar que algunas obras están concluidas y otras están en proceso de finalizar. Me he enfocado en la gestión ante el gobierno federal y ante el gobierno estatal para conseguir para conseguir que se nos dolen algunas unidades y hemos tenido resultados. Pudimos gestionar un camión compactador de basura y dos ambulancias bien equipadas para el servicio de nuestro municipio. Como lo comprometí, compañeros, los pueblos originarios son una prioridad. Por ello representamos nuestras ocho culturas en el paseo que lleva su nombre, que terminará con un paseo turístico con la reconstrucción del puente colgante. Sin duda estamos viviendo una etapa importante de transformación en nuestro municipio a tan solo dos años de mi gobierno. Playa Vicente está avanzando. Mi compromiso continúa ya que aún falta mucho por hacer. En este dos mil veinticuatro instalaremos una planta de asfalto en nuestro municipio. Por último, agradezco a mi esposa Lisbeth. Gracias, amor, a mi hija y a mi familia por su apoyo y comprensión y a mis compañeros colaboradores por su compromiso y entrega en este proyecto. Que viva Playa Vicente. Ahí está, ahí está, ahí está. Y como les decía, este programa nos va a servir porque es el último programa que estamos, pues estamos grabando para cuando ustedes lo vean y lo vamos a retransmitir en nuestras plataformas. Cuando ustedes lo vean, a lo mejor puede ser todavía dentro del mes de diciembre porque estamos a veintinueve, treinta y lo pueden ver treinta y treinta y uno. Pero si nos ve ya a partir del día uno, pues feliz año nuevo para todos. Claro que sí, claro que sí, para los que nos vayan a ver ya en la repetición del día uno, dos y tres y el resto. Y qué paso tan chévere. Eso, ¿no? A canción, ¿verdad? Bueno, pues qué bueno, qué bueno. Me da muchísimo gusto porque tenía unos los saludos para de de mis amigos de de este Pablo y todos estos de de Isla que ahorita ahorita los checamos, los buscamos. Así es que también a a Larqui Elvira, a Larqui Elvira. Ay, me 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 vamos a decirlo así, me reclamó sus saludos también el el arquitecto Beltrán, el ingeniero Beltrán en en Isla Veracruz. Dice, oye, yo siempre estoy y nada más saludos al arquitecto. No, para nada, mi querido amigo Beltrán, que nos conocemos desde Playa Vicente, que estuvo también en la administración allá. Y este, la verdad, me da muchísimo gusto que este, que que podamos este saludarnos, saludarnos siempre. Así es que, a ver, a ver dónde está este, el saludo para este hombre Macarena. Le mandamos el saludo también a Macarena, que siempre está el bolero más rápido del oeste. De veras que sí. Ahorita le pasamos su saludo a Macarena en Isla también. ¿Quién más me falta? Que siempre está pendiente. Pero bueno, ahí está este la gente este año. Ah, Willy, 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 el pollo estuvo de cumpleaños. Oiga usted, fue el veintinueve, ¿verdad? Veintinueve estuvo de cumpleaños. Willy, ¿cómo estás, amigo? Te mando el saludo afectuoso con Marco de Oro y toda la cosa. Ya este, varios años de estar colaborando con nosotros. Ya este, también hasta se se inscribió en el club de periodistas y toda la cosa. La verdad, un excelente amigo, una gran persona y un este magnífico comunicador a través de el noventa y tres punto siete. También la radioactívate en frecuencia modulada. Aquí con nosotros en entorno. Y bueno, un equipazo bien, pero bien especial con Willy, que estuvo de cumpleaños. Muchas felicidades, mi querido amigo, que la hayas pasado muy bien y luego nos comeremos un pastel por parte de acá de toda la flota. Nos vamos a la información porque ya cotorreamos otra vez bastante. Por si nos está viendo ahí en la repetición, aprovechamos la repetición de cuatro de la tarde y la retransmisión de diez de la noche. Nos vamos a lo que sigue. Ya dijimos la ya presentamos la la prolongación Puebla. Ahora nos vamos a vamos a una reseña de lo que fue el informe del presidente Luciano Sánchez. Así le dio la bienvenida a los asistentes. Para mí es un gusto saludarlos en esta hora y sobre todo agradecer su presencia en este segundo informe de gobierno, donde daremos cuentas claras a nuestra población. Gracias a todos nuestros invitados especiales, pues dando precisamente cumplimiento en el mandato constitucional plasmado en el artículo sesenta y ocho de la fracción séptima de la ley municipal para el estado de Oaxaca. Quienes integramos el honorable Cabildo, hemos puesto el mejor de nuestros esfuerzos y capacidades, así como la experiencia, al servicio de nuestro pueblo al servicio de nuestro pueblo. Esto para lograr que nuestro municipio avance hacia el desarrollo anhelado y que se demande a los ciudadanos, sobre todo con el mejor bienestar. Por eso, estimados concejales, reciban mi mayor reconocimiento por el compromiso con el pueblo de Loma Bonita. Seremos un gobierno incluyente, equitativo, sensible y respetuoso de las leyes, haciendo lo que a cada uno nos corresponde, donde se incluye la participación ciudadana en las decisiones. Es decir, gobernar obedeciendo a la gente, haciendo lo que nos toca, hoy damos un paso más en el avance de todo lo que hemos realizado, como satisfactor personal de los logros de todo nuestro equipo de trabajo. Quiero decirles que estamos presentando reseñas porque en su momento, en su momento se pasó el programa en vivo. El programa en vivo tuvimos la transmisión en vivo al momento que se estaba dando, tanto del informe del presidente Erick Rodríguez como del informe del presidente Luciano Sánchez. Se transmitió a través de TV Cable. Si no tuvo la oportunidad de verlo, vamos a ver si es posible que tengamos una repetición, porque la verdad es que hemos estado bastante con, pues, con bastante trabajo. También estuvimos en el informe del presidente Francisco Carvajal de Tlacohalpan también, y vamos a ver qué podemos presentarle de todo esto. Mientras tanto, vamos a ver qué dijo ya el presidente al final, al final ya para agradecer a todas las personas. Esto fue en el informe de la Administración Municipal de Loma Bonita, Oaxaca. Con profundo sentido de responsabilidad y si dan un resquicio de improvisación, asumí esta noble tarea valorando la demanda social como único camino de resolver las carencias aún muy presentes y sustentando ese ideal que forjamos en nuestro camino y voluntad para servir con pasión a nuestro pueblo. Cada día, con fe en Dios y en nuestros semejantes, nos sucumbimos ante la desesperanza de los detractores. Al contrario, nos dio más fuerza para no claudicar, porque en nuestra vida tenemos rumbo y esperanza. Agradezco a mi familia, a mis amigos, a los colaboradores, al voto de confianza depositado en mi persona y esto me compromete a redoblar esfuerzos respecto a la crítica. No comparto las formas cuando se busca dañar al prójimo, porque creo en la humanidad y en las personas de bien. El enemigo común que enfrentamos son las desigualdades y la familia y la falta de oportunidades. Por eso, la búsqueda de la felicidad no debe basarse en cosas superfluas o materiales. Retomemos los valores universales de fraternidad, paz y generosidad como vía de convivencia pacífica y armónica. Deseo con fervor que este año que comienza sea lleno de felicidad para todos y que cada familia disfrute de la Navidad, que materialicen todos sus anhelos, siempre con la bendición de Dios. Que viva Loma Bonita, viva Oaxaca, viva Loma Bonita.